Me llamo Josep Pagá, soy estudiante de grado en diseño de moda. El nombre de mi proyecto se llama Contenedor. Contenedor es un proyecto que intenta responder a una pregunta que me he ido haciendo a lo largo del curso, que es ¿por qué las prendas de vestir tienen una parte interna y una parte externa? Las prendas han concebido como un espacio donde hay una parte interior y exterior y que normalmente la parte interior responde todo lo feo o malo que tiene la prenda de vestir y cómo mediante este proyecto intento darle la vuelta a esta dualidad y hacer como un proyecto en el que se desdibuje el límite que existe entre un espacio exterior y un interior dentro del ámbito de las prendas de vestir. Uno de los objetivos del proyecto es que el usuario decida qué es interior y exterior, dejando libre la elección y que no sea el propio diseñador quien ponga qué es exterior y qué es interior. Son prendas que puedes interactuar con ellas y escoger en cada momento en qué situación te encuentras, si estás dentro o fuera de la prenda.